Hola muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enreda Domotica. En el vídeo de hoy vamos a probar el SwitchBot Curtain Rod 2, la segunda versión del motor para cortinas de SwitchBot. Hace aproximadamente un año, SwitchBot lanzó al mercado un motor para cortinas. Fue un producto novedoso y bastante revolucionario porque hasta el momento no había ningún dispositivo similar. Era un motor para cortinas de tres variantes, de fácil instalación y fácil manejo, pero por ejemplo el Rod, es decir, el motor para cortinas de esta de tubo, tenía un pequeño fallo y era que en las barras extensibles el motor en ocasiones se quedaba atascado y no era capaz de moverse bien. En esta, de segunda versión, este problema ha quedado totalmente solucionado y vamos a probarlo en profundidad. Para los que ya conocéis el SwitchBot Curtain, la nueva versión es prácticamente igual. El motor es muy similar al modelo anterior y lo que cambia son los enganches o agarres para la barra. Ahora son con unos brazos metálicos extensibles y también cambia la parte superior donde están los rodillos para deslizarse en la barra. Podemos observar que puede moverse con facilidad. Tiene un pequeño juego para moverse con facilidad. El motor funciona con una batería que cargaremos con un cable USB tipo C y es compatible con barras desde 15 milímetros hasta 40 milímetros de diámetro. La instalación del motor es increíblemente simple. Uno de los laterales viene suelto, pues tendremos que encajarlo en el motor y listo. Y para poner la barra, primero pondremos el lateral que viene suelto y después ponemos el otro lateral, el que está pegado junto con el motor. Los conectamos y listo. Y vemos que se puede mover con facilidad. Pues nada, ya lo tenemos. Así que vamos a instalarlo donde yo tengo las cortinas. Lo voy a poner donde están estas cortinas. Son dos cortinas. Así que necesitaré dos motores. Uno para cada lado. El motor, pues tendremos que ponerlo detrás de la cortina, que no se vea. Y así encajamos un lateral y luego el motor. Lo conectamos y listo. Repetimos el paso con el segundo motor. Perfecto. Ahora vamos a configurarlo con la aplicación. Encendemos el motor pulsando en el botón. Nos descargamos la aplicación de SwitchBot y pulsaremos en agregar dispositivo. En cuestión de segundos nos detectará los dos motores. Ya tendremos que seleccionar el tipo de cortina y si es simple o doble. A continuación pulsaremos primero en el botón de un motor y luego en el de otro. Así quedarán vinculados. Ahora le pondremos un nombre. Al detectar dos motores me va a crear un grupo. Seleccionamos el tipo de motor y ahora seleccionamos el tipo de cortina que usamos y listo. Nos muestra cómo instalar el motor en un pequeño asistente y este paso lo podemos omitir. Ahora lo que tenemos que hacer es calibrar los motores para definir el inicio y el final del movimiento. Así que seleccionamos uno de los dos motores y vamos a abrir la cortina. En mi caso muevo el motor hacia la izquierda. Cuando llega al final lo paro y hacemos lo mismo para cerrar. Moverá hacia la derecha. Repetiremos el proceso para el otro motor y de este modo estamos marcando los topes para los motores, tanto para abrir como para cerrar. Ahora pulsaremos el botón para abrir por completo los dos motores y después pulsaremos para cerrarlos. Pues ya está calibrado. Listo. Ah, es muy importante revisar si hay alguna actualización de firmware pendiente. En mi caso la hay, así que pincho que se actualice. Tras unos minutos, listo. Ya podremos controlar el motor, bueno en este caso los motores, desde la aplicación. Bien, temas a tener en cuenta. Ahora mismo, únicamente podremos controlar los motores, tanto moviendo las cortinas, es decir, deslizando un poco las cortinas y automáticamente se moverán los motores o desde la aplicación. Si queremos sacarle todo el potencial a los motores de cortinas, en este caso necesitaremos el hub de SwitchBot. Sí que es verdad que podemos vincular un botón de SwitchBot o unas tarjetas o etiquetas NFC para controlar los motores, pero si usamos el hub de SwitchBot podremos integrar los motores con rutinas para que se abran o se cierren las cortinas en función de la temperatura, por ejemplo, que cierre las cortinas al salir de casa gracias al sensor de contacto con sensor de movimiento integrado, que por cierto, échale un vistazo al vídeo que te dejo por aquí arriba, que es uno de los mejores sensores de contacto que he probado. Como he comentado, también podrás abrir y cerrar las cortinas mediante etiquetas NFC o controlarlas con el botón, pero para esto no hace falta el hub, lo que sí que es verdad que podemos sacarle más provecho si tenemos el hub para integrarlo con otros dispositivos. Podremos controlar las cortinas con la voz mediante Amazon Alex y Google Home. Podremos configurar para que nos abra las cortinas al amanecer para despertarnos o que automáticamente cierre las cortinas por la noche, cuando vaya a anochecer. Podemos también crear programaciones, incluso en función de la temperatura podemos hacer que abra o cierre las cortinas. El motor de cortinas lo podremos encontrar en dos colores, en blanco y en negro. Podremos usarlo junto con el panel solar, pues para que se cargue solo. La duración de la batería es de hasta 8 meses, el fabricante especifica que hasta 8 meses, pero realmente todo dependerá del uso que le des al motor. Puedo mover hasta 8 kilos, así que si tus cortinas son grandes que sepas que puede mover hasta 8 kilos de tela. Me gusta que las empresas hagan caso a sus clientes y en este caso SwitchBot ha escuchado a los usuarios y ha mejorado los brazos del motor. De esta manera ya no tienes el problema con las barras extensibles, yo por ejemplo tenía ese problema. Además, han mejorado la batería con una carga de hasta 8 meses. Y bueno, realmente pocas diferencias más encontramos respecto a la versión anterior. Hace exactamente el mismo ruido, pero no es nada molesto. No lo he comentado, pero al igual que en la versión anterior, nos trae una cuerda transparente junto con unas pinzas para agarrar la cortina si fuese necesario. Así que de ese modo, al cerrar la cortina, la cortina realmente quedaría un poquito más uniforme. Esto será necesario en función de cada cortina, habrá cortinas que lo necesiten y otras que no. En fin, me parece realmente una gran actualización a este SwitchBot Curtain. Te recuerdo que tiene dos modelos más para dos tipos de guías. Las guías o raíles tipo U o raíl tipo I. Os dejo más información en la descripción. ¿Qué os parece a vosotros? ¿Os parece interesante? ¿Usáis ya estos motores de SwitchBot? En breve haré una comparativa con otros modelos similares para ver cuál es mejor. Como he dicho, con su Hub es compatible con los diferentes productos de SwitchBot para interactuar entre ellos. Además, será compatible con Alex y Google Home. Se podrá integrar también con Home Assistant. Si no quieres comprar su Hub, pues que sepas que puedes usarlo mediante la aplicación o simplemente moviendo un poco la cortina, integrándolo con etiquetas NFC o con un botón. En fin, espero que os haya parecido interesante el vídeo. Si es así, pues darle un like. Si todavía no estás suscrito al canal, pues suscríbete. Para el tema de dudas, si tenéis dudas, pues entrar al servidor de Discord. Para ofertas, entrar al canal de Telegram. Para sorteos, seguirnos en Instagram. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. Hasta luego. Adiós.